Salí temprano para echar la caminera No sé que en el hasta está mal puesta la bandera Y pienso por qué, nunca hace nada nadie Por culpa de otro se la va a llevar el aire Hay algo más fuerte que el poder de la mente El poder de poder eliminar a la gente Tiene la vara alta y además se fue potente México el país donde es libre delincuente Que calla, yo el exo, que calla, que calla Que no dejen de ser los castellos de la cara Que los expresidentes devuelvan la lana Que se cojo de otro que se les caiga Dividiendo y repartiendo el presupuesto en comisiones Transformando mis impuestos en sus lindas vacaciones Estorban al progreso y además de eso nos cobran Usted se ha preguntado cuántos mexicanos cobran Que calla, yo el exo, que calla Que calla, que no dejen de ser los castellos de la cara Que los expresidentes devuelvan la lana Que se cojo y todo lo que se les caiga La gente en la calle, el transporte insuficiente Cultura, inteligencia, un gobierno más congruente El pecero es imprudente pero el rico más pudiente Años en educación, apendejan a la gente México, todo torcido, todo nunca estamos tan jodidos México, todo torcido, México, todo torcido Está rotando, México, todo torcido, México, todo torcido Años en educación, apendejan a la gente Que caiga, yo el exo, que calla, que caiga Que nos dejes de ser lo que es cero se lagan a los ex residentes Se vuelve la nana que se caiga Está con todo que se descaiga Bueno, eso que se caiga, que caiga Que nos dejes de ser lo que es cero se lagan a los ex residentes Se vuelve la nana que se coiga Está con todo que se descaiga